La presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación concluyó en su segundo informe lo mismo que hace un año. Tres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron arteriamente ultimados y desaparecidos. Solo falta encontrarlos. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que la verdad histórica del gobierno anterior solo alteró hechos, evidencias y circunstancias para desvirtuar la verdad. Hasta hoy se han identificado a tres de los 43 estudiantes, a Cristian Alonso Telumbre, Yoshibani Guerrero y Alexander Mora. También tenemos que decirlo con toda claridad, que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteriamente ultimados y desaparecidos. El segundo informe concluye también que todas las autoridades en ese entonces, hace nueve años, están involucradas. Las municipales, estatales y federales, así como las policías, municipales, estatales, ministeriales y federales, y también el Ejército Mexicano, al igual que autoridades de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Huitzuco. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.